Fueron dos colonias, lo atendimos de manera inmediata, detuvimos esa parte y pues estamos bien pendientes por las zonas donde están vandalizando, al final de cuentas es vandalismo, no tenemos exactamente el dato porque no nos alcanzan a ser bases si son niños, si son jóvenes. Fue a la altura un panteón por ahí, mal recuerdo, porque ya tiene varios días de esa situación que se atendió, ¿no? Gracias por ver el video.